Buenas noches, desde el 19 de septiembre, desde que no jugaste en Cartagena, desde aquel día pues prácticamente un mes y medio sin jugar y por fin volviste a ser titular. Si no me equivoco creo que más, pero sí, ha sido tiempo que he pasado con los fisios, con redactadores, en el gimnasio poniéndome a punto y bueno, pues cuando ha tenido que ser, salí al campo, me he encontrado como siempre bien. Sabes, con buenas sensaciones del partido, que es muy importante. Sí, sí, sobre todo por el equipo, porque es un punto en un campo muy difícil contra un rival directo que no le permitimos sumar de tres, nosotros también sumamos, así que es buen resultado. En todo caso, la pena es que no hayáis podido llevarme los tres puntos que durante muchas fases del partido sí parecían capaces de conseguirlo. Sí, 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 como tú dices, lo que pasa es que ellos también juegan, han metido yo creo que un gran gol, un gran centro y un gran remate. Y bueno, luego pues Dani, otra vez demostrando que es lo buen portero que es, ha sacado dos manos muy buenas y bueno, pero como te digo, un buen resultado. Y a partir del gol del gol, precisamente parece que el equipo de casa crece y es cuando más apietos nos quedan durante el partido, ¿no? Sí, claro, normal. Aparte, bueno, están más necesitados que nosotros y bueno, apretaban arriba y pues es lo que les quedaba a ellos. Ellos querían la victoria, sí o sí, pero bueno, hemos sabido aguantar. 1-1 en una jugada polémica, os pitan un penalti dejado en la primera parte y no os pitan uno, que para mí es más caro que el primero, en la segunda. Hombre, tú estás en otra portería, ¿no? No lo ves bien, pero en todo caso, en el vestuario ya habéis comentado algo al respecto, ¿no? Sí, como dices, yo no lo veo, pero bueno, en el vestuario diciendo que sí que le toca la mano, que la tiene separada, pero que igual le roza un poco el muslo. Pero ya sabes que estas jugadas son muy difíciles, es criterio del árbitro y bueno, él ha decidido que no. Así que, a seguir. Ante la buena dinámica que venía el equipo, empatáis contra un rival directo, sacáis un punto muy importante en la permanencia después de haber sacado uno también contra el Eibar. ¿Cómo afrontáis la próxima jornada de esta competición? Pues con mucha ilusión, pero bueno, primero viene la Copa, pero esto nos ayuda, nos ayuda para seguir adelante, como te he dicho, un rival directo, sacamos un punto en su casa, ellos no suman de interés, así que es un buen resultado. Hablaba el entrenador en rueda de prensa de la proximidad entre el partido de la Darby el próximo jueves y la próxima jornada frente a la Ibiza. ¿Cómo veis en el vestuario esa situación? Bueno, bien, con ilusión, con una nueva competición, para la gente, pues igual que no está teniendo muchos minutos, porque la gente estará cansada y bueno, pues para demostrar que el equipo puede competir en cualquier competición, cualquier jugador y bueno, adelante. Vale, muchas gracias. Gracias.